El Vete de Anaitasuna El Vete de Anaitasuna Hace 12 años decidimos apostar por esta colaboración con Anaitasuna y crear el Vete de Anaitasuna porque creíamos en el deporte, en el balón mano y en Navarra. Siempre tienes un sueño cuando inicias un camino de este tipo. La verdad es que yo siempre he creído mucho en esta sociedad y en este equipo pero desde luego la realidad ha superado y supera lo que pensábamos hace 12 años. La Itasuna con su tradición nos aporta décadas de implicación en el deporte en general y en el balón mano en particular, en Pamplona y en Navarra, unas raíces muy fuertes. El Vete, a su vez, tiene también muy hundidas en esta tierra porque somos la continuación de la antigua Vasco-Navarra, entre otras cosas. La apuesta por el deporte en Navarra para nosotros es muy clara por muchas razones. Entre otras, porque no solo es el balón mano. La práctica del deporte en una comunidad de algo más de medio millón de habitantes es muy fuerte, está muy enraizada en los jóvenes. El deporte es una actividad saludable en la sociedad que tenemos que fomentar y las empresas también. Pero yo creo que el deporte navarro es muy, muy especial y está en la base de la sociedad y esa es la razón de sus muchos éxitos.